Señor magistrado, me escucha por favor. Adelante. Buenas noches. Le agradezco mucho el haber permitido que yo pueda hacer el uso de la palabra, porque he venido a este honorable Poder Judicial para defender mi honor. Yo he servido a la Nación durante seis años. Tres años como Ministro de Energía y Minas, como Ministro de Transportes y como Ministro de la Presidenta. Tres años consecutivos como Presidente del Congreso de la República en el año que hicimos la Constitución de 1993. Yo fui Presidente en esa época. Y después de estos seis años, en 1995-96, dejé el servicio público y jamás, jamás, señor magistrado, he tenido un solo proceso de corrupción. Jamás. Nunca he pisado un juzgado de corrupción. Y en ese sentido, mi hoja de servicios está totalmente limpio y esa será mi mejor carta de presentación para defenderme de todas estas acusaciones falsas. Por supuesto, desde hace seis años, yo vengo siendo atendido en el ojo derecho por el ERP que tengo. Que si no hubiese sido por esta clínica la mejor del mundo, no es una clínica de indigentes solamente, probablemente lo sea, pero es la mejor clínica del mundo según el Google. Y ahí es donde me salvaron el ojo. Yo voy hace seis años, dos o tres meses al año, puedo traer a este honorable juzgado todas las recetas que me han dado durante estos seis años. Yo he estado ahí y acá, como dice mi abogada, están todos los papeles que demuestran que he estado. Y como le digo, señor doctor Richard Concepción, puedo traer todos los... Porque ahí los tengo en mis archivos por el tratamiento que sigo. Y acá está la banda donde le pone a una persona cuando ingresa al hospital, cada vez que va a visitar. De modo que yo he estado ahí y desde las cuatro, después de las cuatro o cinco horas que estuve en la clínica, por supuesto, me fui directamente al aeropuerto y al día siguiente vine para presentarme a la fiscalía porque yo no me voy a correr. Señor magistrado, yo he dado mi palabra de honor al país de que no me voy a ir del país mientras no se limpie mi nombre y mientras esta situación no se aclare. Por supuesto que mucha gente va a no creer en la palabra de Jaime Yoshiyama. Por eso yo entrego en este momento mi pasaporte en señal clara de que no tengo la menor intención de dejar de defender mi honor. Porque tengo la conciencia tranquila, señor magistrado, yo no he recibido un solo centavo de barata ni he cometido ningún delito. Y espero que este juzgado, el Poder Judicial del Perú, me juzgue con todas las pruebas que se merecen. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a ser usted la palabra el imputado Bedoya. Adelante. Tres minutos. Señor juez, solo quisiera resaltar lo que ya mencionó mi abogado en el sentido de mi irreprochable conducta procesal a lo largo de los años. En estos mismos hechos he declarado ya en innumerables oportunidades. Primero, en la 27 Fiscalía donde se investigaban los aportes al partido Fuerza 2011, en el periodo 2011. Dos veces en esa Fiscalía. En esa misma Fiscalía ha declarado mi señor esposa dos veces. En ambos casos nos han pedido acreditar nuestra solvencia patrimonial y económica. Cosa que hemos hecho con abundante documentación. Yo he entregado mis declaraciones juradas de impuesto a la renta de cinco años. Mis declaraciones de ingresos. Los reportes de todos quienes me han pagado honorarios, profesionales, dividendos y todo ingreso que he tenido. Eso ha sido en la carpeta vinculada a la Fiscalía 27. Posteriormente, en la segunda Fiscalía a cargo del señor José Pérez, también se me ha requerido a lo mismo. Con exactamente las mismas preguntas he respondido y he estado ahí cada vez que se me ha citado. Por lo tanto, yo debo decir que tengo una conducta procesal irreprochable. Ahora, quiero referirme al viaje. Pero, antes de narrar los detalles de ese viaje, quiero decir que el señor Fiscal miente. Miente de una manera a sabiendas. O ha hecho muy mal su trabajo. Dice que yo tenía programado viajar para el 27 y lo cambié para el 26. Eso demuestra una supina ignorancia. Mi vuelo salió el día 27 a las 0. A ver, voy a ordenar. Yo no tengo problema en dar el uso de la palabra a la defensa y a los investigados. Lo que sí nos va a permitir a partir de ahora es calificar el trabajo del otro. De acuerdo. Ni el fiscal el trabajo de los abogados, ni los abogados el trabajo del fiscal. Cada uno se defiende o lo que corresponde. Disculpe usted, señor juez. Yo salí del país el 27 a las 0.15 horas. Y cualquiera que ha viajado sabe que tiene que presentarse en el aeropuerto por lo menos 3 horas antes. Cosa que hice yo. Por lo tanto, esos videos que él ha pedido a la autoridad en el aeropuerto corresponden a la noche del día 26. Y yo viajé a las 0.15 del día 27. Y él ahora afirma que yo he cambiado mi fecha de viaje. Eso es absolutamente falso. Como también es falso lo que ha dicho respecto de mi pasaporte. Mi pasaporte estaba en mi cartera de viaje. En el lugar donde siempre la tengo. De donde extrajeron todo el efectivo que tenía. Pero dejaron mi pasaporte. Que lo encontraron y lo vieron. Lo abrieron. Igual como se llevaron todos los elementos monetarios que había en mi billetera. O sea, entonces, miente el señor fiscal cuando dice que no encontraron mi pasaporte. Mi pasaporte estaba allí. Está registrado. Lo que pasa es que el señor fiscal no fue a mi domicilio en el registro domiciliario. Fue el fiscal Villanueva. Acompañado de otro fiscal. Entonces, probablemente está mal informado. Y eso es lo que yo quiero creer. Ahora, refiriendo a los detalles del viaje. Este era un viaje familiar que estaba programado con antelación. Para realizarse en la última semana de vacaciones de mi hija menor de 14 años. Que empezó clases el lunes 5 de marzo. Y yo viajé a darles el encuentro en la ciudad de Miami por cuatro días. Eso consta, además, en los papeles que fueron extraídos de mi cartera de viaje. Donde están, no solamente mis pasajes, mis tarjetas de embarque. Sino también papeles referidos al hotel. Pero más aún, en ese registro domiciliario, se encontró y se incautó un itinerario de viaje preparado por mi hija con su hermano. Donde detallaban pormenorizadamente qué querían ver, a dónde querían ir, qué atractivo querían visitar. ¿Y eso cuándo lo hizo? ¿Esa mañana? ¿Cuándo ella ya estaba en el colegio? ¿Cuándo llegó el señor fiscal? No. Estaba hecho con antelación antes del viaje. Y eso también está entre las cosas que se han incautado en mi casa. Pero no solamente eso. Para mayor abundamiento, el día de ayer yo entregué una carpeta con abundante información sobre ese viaje. Facturas de hoteles, de tours, de transportes. Copia de los estados de la tarjeta de crédito de mi señora esposa. ¿Dónde constan los gastos que se han hecho en esas fechas? Todo se entregó el día de ayer. ¿Lo ha mencionado? ¿Lo ha merituado siquiera? No. Yo me escapé. Me escapé de la mano con el señor Yoshiyama. Eso es lo que ha dicho. Eso es falso, señor. Y eso no lo puedo permitir. Yo viajé con mi familia. Y regresé el día que tenía programado. Yo no adelanté mi regreso. Y lo sabe también el señor fiscal. Porque entre la información que recabaron de mi casa y la que he entregado el día de ayer. Está señalado exactamente cómo eran mis pasajes. El pasaje de ida y el pasaje de regreso. Por último, señor, quiero referirme a mi arraigo. Yo he entregado abundante documentación sobre mi arraigo domiciliario, patrimonial, familiar, mis calidades personales, copia de mis documentos, informes sobre antecedentes policiales, antecedentes judiciales, antecedentes penales. Lo ha mencionado, no ha tenido tiempo de verlo, porque ya tenía preparado lo que ha presentado hoy día, desde antes de mi declaración de ayer. Ayer yo he presentado esta información a las 9 horas de la mañana. ¿La ha tomado en cuenta? Para nada. Eso me parece absolutamente violatorio de mis derechos. Gracias, señor. Concluido ya con la defensa técnica de Bedoya. Y acá tengo el pasaporte que, como anunció mi... Por favor, reciba el especialista de audiencia. Está a disposición de su despacho. Si me permite, señor magistrado. Señor magistrado, yo realmente me siento sorprendido de estar incluido en este proceso. Este es un proceso de lavado de activos. Nosotros hemos probado a la fiscalía que la confiero, no Ricardo Brice, la confiero, recibió dinero lícito, bancarizado, conveniente de la empresa Odebrecht del Perú, a través de una transferencia en el banco de crédito de oro. Contra eso, se invirtió un certificado de donación. Odebrecht es una empresa receptora de donaciones que le permitiría a Odebrecht en el Perú considerar este aporte como un gasto para efecto de impuesto a la renta con la SUNAT. Cosa más bancarizada y más clara que alguien que le da un certificado para que usted pueda reducir los impuestos no existe. Segundo, el señor Barata dice que asistió a una reunión. Bueno, efectivamente, yo convoqué en mi calidad de paz presidente a 19 empresas y le he entregado el nombre de las empresas y de los asistentes al señor fiscal. Todas esas empresas, o muchas de ellas, hicieron el mismo aporte. Entonces, si el aporte de Odebrecht es ilegal, si el aporte de Odebrecht configura lavado de activos, tendría usted que llamar, señor fiscal, a las otras 18 empresas del Perú que aportaron con el mismo fin. ¿Cómo puede configurar delito de lavado de activos si es lo mismo que las otras 18 o 16 empresas que recibieron exactamente los mismos certificados de donación firmados por mí mientras no hubo poderes de mi sucesor y por la gerencia después? Entonces, lo que yo le pido, señor juez y señor fiscal, es que me excluyan a mí de este proceso ahora. No solamente que no me deje salir del país. Yo no tengo nada que hacer. Me han puesto el sanbenito de fujimorista. Aquí están los señores del partido fujimorista. No tengo nada que ver con el partido fujimorista. He probado. Ellos me han acusado de no encontrar mi aporte de la OMP en el partido fujimorista. No se han dado el trabajo de ir a hacer un doble clic y encontrar que estaba en otro partido. Han configurado que yo he hecho en mi casa un cóctel. No era el número de mi casa. Mi casa estaba en construcción. Yo viví en otro lugar. Señor juez, ¿qué hago yo aquí? Yo no tengo nada que ver en este proceso. Ni la confié, ni yo tenemos nada que ver en este proceso. Yo lo que le pido al señor fiscal es que me excluya del proceso. Muchas gracias. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional recebe lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de impedimento de salida planteado por el Ministerio Público y en consecuencia se impone la medida de impedimento de salida a los investigados Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cámere y José Ricardo Martín Briseño Villana por el plazo de 18 meses. Segundo, para efectos del cómputo de la medida del mandato de impedimento de salida por 18 meses, la misma se va a computar a partir del día de hoy, 18 de marzo del 2018 y va a vencer los 18 meses con un vencimiento al 17 de septiembre del año 2019. Tercero, atendiendo a que se ha dictado mandato de impedimento de salida por 18 meses a los investigados Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Mario Bedoya Cámere y José Ricardo Martín Briseño Villana, este despacho dispone que de inmediato se cursen los oficios a las autoridades correspondientes a fin de que se inscriba de que estos tres investigados cuentan con impedimento de salida del país por 18 meses, la cual deberá inscribirse en el de inmediato, ni bien terminada, la audiencia. Esta es la decisión dictada por este despacho, se notifica a Estrado. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Defensa técnica de Yoshiyama Tanaka. Apelamos de su decisión y fundamentaremos dentro del plazo que la ley nos compre. Por interpuesto, recurso de apelación. ¿Vedoya Cámere? Defensa. Interponemos recurso de apelación, fundamentaremos en el plazo de ley. Por interpuesto, se reconoce el plazo de ley. ¿Defensa de Briseño Villana? Apelamos, fundamentaremos en el plazo de ley, pediremos a la sala que se revoque esta media. Muy bien. Son nueve para las cinco. Está terminando esta audiencia el día 18 de marzo del 2018. ¿Ya? Para efectos... Señor magistrado, ¿se puede decirle que nos pueda proporcionar el audio? Sí, sí, de inmediato se le va a facilitar. Muy bien, son nueve para las cinco de la madrugada del día 18. Y este despacho levanta la presente audiencia. Muchas gracias. Gracias.